¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol! ¡Qué bonito amor, yo te quiero mucho! Porque sientes todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil cariños Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no más yo me aguanto ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol! Si algo en mí cambió Te lo debo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo diste a mí ¡Qué bonito amor!